Música Que tal mi gente linda Hola soy Luisa Lopeza Hashtag Chiquito Papá Y este día estoy súper súper emocionado Y contento porque grabé Una coreografía con mi sobrino Uriel Giovanni Estamos aquí en Tehuacán Puebla Tehuacán es donde yo nací En Gran Tierra y bueno vaya Estoy súper contento porque Él desde muy pequeño Pues le gustaba mucho bailar Yo me ponía a ensayar mis coreografías Y él estaba atrás de mi Bailando, bailando Y la verdad súper profesional Le encanta bailar Además ahorita se va para la escuela Y le va a estudiar muchísimo Así que no se lo pierdan Si les gusta el video Compártanlo Luisa Lopeza Hashtag Chiquito Papá Y Uriel Giovanni ¡Ea! No se contacto Saludos desde Tehuacán Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte pero saber que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces, no lo ves de mí Pues yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo sé que tú no lo admites Pero puedo ver Muérete de ganas, quieres verme hacer aquella paralliña Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Y yo deje tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo actitud, sí No soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo Aparalliña, a-a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Y yo deje tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a Aparalliña, a-a-a-a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!